Marcado para marcar un poquito de distancia, no hace falta golparse, hay espacio eso. Exxon, tus primeras impresiones después de esta victoria agónica en penales. No, pues la verdad fue un partido muy reñido, ya eso ya se esperaba, ya lo traíamos en mente. Sabemos que Uruguay es una buena selección, que ellos nos iban a dejar vencer y como sabemos somos la selección local. O sea, como sea, ellos iban a tratar la manera de verlo mal, pero igual pues Dios tiene el propósito para cada quien al final. Como dicen que al final siempre hay un ganador y un perdedor y gracias a Dios a nosotros el gano. Destacar también de que vuelven a mostrar ese carácter en este partido. Sí, nosotros sabemos que lo que podemos lo hacemos y lo que lo demostramos también es por cada afición salvadoreña que tenemos pendiente. Por este lindo país que siempre ha estado con nosotros apoyándolos, sea en el país o sea fuera del país que estemos, pero ellos siempre demuestran el apoyo por nosotros y tenemos ese carácter que sacar siempre en cada partido para demostrarles a ellos que tienen una selección que donde sea también va a darle alegría al pueblo y gracias a Dios pues hoy fue una, aunque sea luchando, pero se dio. Y mañana frente a México, además de ser un clásico del área, también pueden definir un título. Sí, la verdad sí sabemos que va a ser un partido igual que el de ahora, pero esperamos en Dios que primeramente Dios se los den las cosas y tenemos fe en cada compañero que gracias a Dios pues esperamos con todo ese partido, los vamos a recuperar luego y para enfrentar lo que es el partido de mañana, para lo que se venga pues enfrentarlo con todo y primeramente Dios pues mañana se decide a ver quién es el ganador. Gracias. Gracias. Por acá, por acá necesitaban a...